Decir que un tranvía es un metro ligero, eso es un absurdo en arquitectura, como el otro que dijo el alcalde de antes, que dijo que él hacía lo mismo un Transmilenio que un metro. Entonces, esa alcaldía, en vez de dedicarse a continuar... Vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de nombres, el doctor Robleser, que era Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa es el del... La audiencia de Pulso es un poco joven, entonces... Bueno, entonces, el alcalde que se inmortalizó diciendo que un metro hacía... que un Transmilenio hacía lo mismo que un metro, fue Enrique Peñalosa. Y el alcalde que no siguió en serio con la obra del metro del 2008, fue Gustavo Petro. Él fue el que se inventó el cuento ese del tranvía que dice que como un metro ligero, y yo cometí otros errores grandes.